Este es el variadito de noticias en el mundo del fútbol y empieza ya ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis hombres? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadito de noticias Mucha información, hay muchas cosas, día de la despedida de José Mourinho No es para menos y va todo aquí en este vídeo, pero antes de empezar, si no lo has hecho, suscríbete Abajo lo puedes hacer, rápido, sencillo y simple para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y vamos que empezamos, ¿eh? Empezamos hablando de José Mourinho, en ese coche negro abandonaba José Mourinho hoy Manchester Lo cierto es que lleva, pues de que fichó por el Manchester United cerca de 800 días quedándose en una habitación de hotel No se compró casa ni alquiló nadie, la verdad es que a lo mejor le ha salido hasta bien a José Mourinho Que abandonó de esta manera Manchester después de haber sido destituido, después de haberse marchado del Manchester United No sabemos si ha sido despedido o se ha ido él, eso no lo ha confirmado ninguna de las dos partes Lo que sí es cierto es que había un problema evidente en cuanto a José Mourinho, ya que había un cisma total entre la directiva José Mourinho también con la plantilla en definitiva tenía muchos problemas y José Mourinho ha sido destituido Como ya hemos analizado, pues hoy vamos a mirar un poquito más hacia allá Y es que resulta que ya están empezando a sonar nombres para sustituir a José Mourinho Parece que el candidato número uno para coger este banquillo del Manchester United no es otro que Laurent Blanc El ex técnico del PSG, el técnico francés que tiene bastante caché a nivel europeo aunque lleva bastantes años sin entrenar Parece que es el favorito en poder hacerse con la rienda de su antiguo equipo del Manchester United También suena Leonardo Jardim para cogerlo ahora pero parece un poco más complicado Y por último para junio suena Zidane, suena Pochettino y suena también el nombre propio de Antonio Conte Para hacerse cargo de este Manchester United No sabemos que puede pasar pero estamos hablando cada vez más nombres para entrenar a este United Parece que Zidane si coge un banquillo será a partir del mes de junio De momento no está por la labor de coger un banquillo y muchos tienen que traer la oferta para fichar por el Manchester United Por su parte José Mourinho parecía que podía irse al Inter de Milán Pero no va a ser así, lo ha dejado hoy claro el director deportivo del equipo interista Que de momento confían en Spalletti y que no han negociado nada con José Mourinho Así que lo dicho, ha habido gente que ha hablado de José Mourinho como por ejemplo Steven Gerrard Que ha dicho que es el mejor entrenador después de Ferguson que ha tenido el Manchester United Y gente pues que tampoco está tan contenta con que se le relacionara con el Manchester United como sustituto de Mourinho Le toca casi siempre a Pochettino, pues está relacionado con todos los equipos y eso es lo que ha dicho el técnico argentino Pero sabes, creo que después de casi cinco años hay muchos rumores que ocurren en mi posición aquí como un manager en Tottenham Y no puedo responder este tipo de preguntas porque este tipo de rumores ocurren en ese negocio, en el fútbol No estaba muy contento Pochettino con que siempre le pase lo mismo Por cierto, Unai Emery también ha querido mandar este mensaje después de la institución de José Mourinho Así que eso es lo que hay Por cierto, Paul Pogba le cambia completamente también su situación, su panorama con el United Parecía que se iba a marchar a la Juventus pero ahora mismo se lo estaría replanteando, no sabemos que pasará con Paul Pogba Si da posibilidad que se quede finalmente en el Manchester United, subió una foto un poquito burlándose de José Mourinho Con esa sonrisa burlona y la borró pues justamente instantes después porque se acaba de confirmar esa institución de José Mourinho La subió justo después de que se confirmara, por supuesto parece que es una promo de Adidas más que otra cosa Pero bueno, el propio Paul Pogba que sacó esa imagen un poquito, no sé si como recochineo o qué Pero relacionada con José Mourinho, justo después, no ha sentado muy bien yo creo a José Mourinho Veré esa imagen pero creo que Pogba no tiene para nada la culpa La situación ha cambiado para Pogba, ha cambiado para Mourinho y para este Manchester United que tendrá que tomar decisiones En estos días estaremos pendientes de saber cuál es todo más Por cierto, Peguardo le mandó un mensaje a José Mourinho, ha dicho que es muy fuerte y que volverá pronto Que lo tiene más que claro Hoy precisamente el Manchester City jugaba Copa y finalmente ha ganado en los penaltis al Leicester City Empataron uno a uno sobre el tiempo reglamentario con un tanto de Albrechtone y con otro de De Bruyne Uno para cada equipo, Albrechtone para el Leicester y De Bruyne para el City Y finalmente en los penaltis apareció Mourinho para parar los dos últimos penaltis en esta tanda Y darle el paso a la siguiente ronda a las semifinales al Manchester City Así que el equipo de Guardiola que avanza en la Copa inglesa Y por su parte también el Tottenham ha renovado a Bertongen Y a Bertongen un futbolista importante en este Tottenham renueva hasta el 2022 Buena renovación, buen refuerzo para el futuro de cara a este Tottenham Veremos a ver que tal le va el futuro al equipo de Pochettino Pero no vamos ya rumbo a Francia porque ha jugado el PSG Ha ganado por un gol a dos al Orleans con tantos de Cavani y también de Diaby En el minuto 81 para dar la victoria al equipo parisino Han tenido que sudar, de un equipo de segunda le ha costado bastante No ha jugado Neymar, Cavani es el titular Y Mbappé ha salido un ratito en los últimos minutos Pero finalmente han conseguido vencer el partido 1-3 ante el Orleans Además también ha dejado claro Tomás Tujal que necesita un medio centro Tras pues el no de Rabiot Tras el no a renovar con el equipo parisino pues por supuesto ha dejado claro que no iba a jugar Hoy no jugó y en efecto ha dejado claro Tujal que necesita un medio centro defensivo Como el Comer Este PSG por cierto comentamos también Que en el PSG estarán buscando un medio centro por en torno a 25 millones de euros Según informa la prensa francesa Pero aún así le gustaría que tuviera un nivel Champions League No sabemos quién puede fichar Pero es lo que buscaría el PSG en el mercado Y no pudo ser hoy para el Borussia Dortmund en Alemania El líder cayó por dos goles a uno ante el Düsseldor Derota dolorosa para el equipo de Lucien Favre No jugó como titular Paco Alcácer Que sale en la segunda parte y recortó distancia Lleva ya 12 goles en la Bundesliga Y es actualmente el Pichichi europeo Es el votador actualmente Paco Alcácer Finalmente caerá en primera derrota de la temporada para el Borussia Dortmund Ante el Düsseldor por dos a uno Y comentamos también que el Borussia Mönchengladbach Ha ganado su partido por dos a cero ante el Nürnberg Así que se pone a seis puntos del liderato de este Borussia Dortmund También tiene que jugar el Bayern de Múnich Veremos al que le para también el futuro al equipo Múnichers Por cierto ha habido partidos hoy en la Serie A Con el Milan que ha empatado cero a cero ante el Bologna Entonces es que el partido se lo ha cargado para el Milan Bacayoko ya que en apenas tres minutos ha visto dos tarjetas amarillas Ha sido expulsado No está en un buen nivel Bacayoko Y le ha costado el partido al equipo de Gattuso Que podría perder la cuarta plaza en esta jornada Y se complica la renovación de Mauro Icardi Ha hablado claro cuando Anari ha dicho que el pasado verano El Inter de Milán estuvo cerca de vender a Mauro Icardi Rumbo a la Juventus de Turín Que no quería contar con él Y que incluso le llegaron a ofrecer la posibilidad De que jugara junto a Cristiano Ronaldo Parece ser que el fondo chino Suning Que era el inter de Milán Eran los que querían vender a Icardi precisamente Hacia la Juventus de Turín Pero Icardi fue el que priorizó quedarse En el equipo interista y no marchas a la Juve Con Cristiano Ronaldo Según le ofreció el Inter de Milán A Guandana Según ha dicho la propia gente del futbolista argentino También ha dicho que la renovación está más lejos De lo que se presumía Que estos últimos días Está hablando que estaba muy cerca Pero que se ha alejado bastante las partes Y que ahora mismo sigue siendo la prioridad de Icardi Quedarse en el Inter Pero que nunca se sabe lo que puede pasar Pero esa renovación que estaba tan encarrilada Se ha desencarrilado a última hora Y puede que un futbolista de la Liga Española Se marche rumbo a la Liga Italiana Como es el caso de Muri El futbolista del Sevilla Al cual querían dar salida Por 12 millones de euros Le costó 21 Estudió al Sevilla Y parece que no están del todo contentos Con el rendimiento del colombiano Y por eso le gustaría venderle Rumbo a otro equipo Por 12 millones de euros Y ahí es donde entra el futbolista italiano Porque el Milán está por la labor De comprar a este futbolista colombiano Por eso 12 millones de euros Bastante barato Para lo que se paga por ahí por un delantero Pero bueno Es lo que quiere cobrar el Sevilla por Muri Según informa la prensa sevillana Comentamos también El hecho de que el Getafe Tiene nuevo futbolista Nuevo fichaje Más el de Samusaiz Que se confirmó ayer Hoy se ha confirmado el fichaje De Flamini Que llega como gratis El futbolista francés Ya estuvo la temporada pasada Jugando en el Getafe La segunda mitad del año Y esta temporada Se volverá a repetir lo mismo Con el equipo de Bordalás Un buen recurso Flamini para el Getafe Y el Atlético de Madrid Que busca lateral Está interesado en un futbolista De Racing de Avellaneda Se trata de Renzo Sarabia Futbolista muy joven Futbolista y juega como lateral derecho Y que es una de las grandes sensaciones Del fútbol argentino El Cholo Simeone Le tiene en sus planes Mirando hacia Argentina Y también mirando hacia Santos Borré El futbolista colombiano Interesa Atlético de Madrid Tiene el 50% de sus derechos Ya estuvo en el equipo rojo y blanco Y parece que tras un buen nivel Con River Plate Estarán por la labor de incorporar Al delantero colombiano A Rafael Santos Borré Hoy precisamente jugó Y marcó con River Plate Pero finalmente cayó eliminado En las semifinales Del Mundialito de Clubes No pudo River con Al Ain Empataron 2 a 2 Y finalmente los penaltis Cayó eliminado River Plate Pese a que Santos Borré Marcó uno de los tantos Durante el partido No pudo ser para River Que finalmente Y de forma sorprendente Cayó eliminada en las semifinales De esta Copa Libertadores Y Jorge Sampaoli Ya es nuevo técnico Del Santos El técnico argentino Ya se ha hecho cargo Del equipo brasileño Y de aquí por supuesto Desearle toda la suerte del mundo A Jorge Sampaoli En esta nueva aventura Después de la sección argentina Le toca probar suerte En el Santos brasileño Un equipo histórico De nuestro fútbol Sin ninguna duda Y nada básicamente Esto es todo lo que ha pasado Hoy en el mundo del fútbol Todas las noticias del día La verdad es que han sido unas cuantas Y por supuesto Me gustaría conocer Tu opinión acerca de ella Lo puedes dejar abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si es que te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Así ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nada más que decirte Simplemente que nos vemos En el siguiente vídeo Que viene en un ratito Ya sabes cuáles son Las noticias del Barça Te espero ahora por aquí Chao, chao, chao